Se ha desvelado el brutal salario que tiene Kylian Mbappé en el PSG y el bono que recibió por su renovación en París. El atacante de 23 años recibió un bono por la renovación de más de 125 millones de euros sumado a 250 millones que tendrá en salario durante las tres temporadas por las que ha renovado con el PSG. Lo que obviamente haría un total de 375 millones lo que se va a llevar en París en estas tres temporadas entre el bono y el salario que va a tener. La verdad es que es una auténtica barbaridad y obviamente una cantidad de que no entran dentro del fair play financiero teniendo en cuenta los otros salarios que tiene el PSG. Aunque fuera el único salario es una auténtica locura pero ya sabemos que el tipo de fair play que hay el PSG no le importa porque no suelen prácticamente quitar a equipos de Champions y bueno el PSG recibió una multa de 60 millones de euros que para el Kylian Mbappé no es absolutamente nada la paga y bueno pues no pasa nada más. Lo que realmente perjudicaría y lo que se debería hacer con este tipo de casos de equipo que no llevan a cabo el fair play financiero lo que se debería hacer pues es eliminarlo de la Champions por dos temporadas como mínimo yo creo unas dos temporadas y ya verás como ahí ya pues salirán grandes jugadores porque obviamente no van a estar jugadores como Mbappé, Messi, Neymar en un equipo en el que no juegue Champions y ya verás como bueno pues a partir de ahí empiezan a respetar más el fair play financiero pero ya sabemos que con el PSG nunca va a pasar este tipo de cosas. ¡Gracias!